Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy también nos traemos otro video. En este video te voy a mostrar cómo se puede vender Bitcoin en Binance. Pero antes de eso, por favor, asegúrese de hacer como nuestro video, suscribirse a nuestro canal y si, sin más demora, vamos a entrar en ella. En primer lugar, seguir adelante abrir su aplicación Binance y asegúrese de que ha iniciado sesión, así. Ahora pulse sobre esta opción oficios dado en la parte inferior y justo después vas a ver que tenemos este ETH barra USD que es Ethereum. Así que vamos a cambiar a nuestro Bitcoin. Toque en él. Ahora toca en este BTC y elige con el USD. Y una vez que lo hayas hecho, vas a tocar una vez y cambiar a la venta y ahora introduce el límite tuyo. Una vez que haya introducido, así es como el total va a aparecer. Ahora vas a tocar en esta opción de venta Bitcoin. Ahora elegir de qué manera le gustaría recibir. Así que digamos que si usted elegiría un depósito cripto, tendrán que enviar en su cuenta de Binance. Si elige una transferencia que se enviará a su billetera spot es su Binance. Si elige el comercio B2B que utilizará su banca en línea en particular o su información bancaria. Ahora cambia la venta también en la sección y entonces esto es como va a aparecer. Entonces estas son las personas con las que coinciden tus límites. Si eliges a cualquiera, toca en esta opción de venta y ahora tendrás que introducir la cantidad cuánto vale el Bitcoin que estás vendiendo. Ahora pulse sobre esta venta Bitcoin. En primer lugar, asegúrese de elegir el método de pago también. Ahora elija añadir transferencia bancaria y pulse sobre ella. Proporcione los detalles y pulse en confirmar para añadir su transferencia bancaria.